El Santo Rosario del día de hoy, jueves 26 de mayo de 2022 Paz y bien hermanos, como están, esperando en Dios se encuentren muy bien de salud Queremos agradecerles a todos los que ven nuestros videos Y también queremos pedirles a todos los que no se han suscrito Que se suscriban al canal, que toquen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros videos También los invitamos a que les den un like a todos los videos Y que compartan con su familia y amigos De esta manera nos ayudan a nosotros a seguir como ministerio Y ayudan a su familia a que lleguen a Jesucristo por medio de María Ahora vamos a unirnos a sus intenciones Nos unimos a las intenciones de María Grullón También nos unimos a las intenciones de María Robles A las intenciones de Beatriz Fleit Fleitas A las intenciones de Vianela Moscat Y también a las intenciones de Nubiola Londoño También nos unimos a la intención de Pilar Rauke A la intención de María Esther Bustamante A la intención de Sandra Milena Vázquez De José Alberto Delgado De Gladys Y de Yolanda Méndez Nos unimos a la intención de Leonardo González Rocío Bedregal Osbelina Palma Michelle Pérez Osiris Triviño También a la intención de Teresa González Les agradecemos que pongan sus intenciones en la caja de comentarios En este momento nos vamos a disponer a comenzar el Santo Rosario Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por ser tú quien eres Bondad infinita Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberte ofendido También me pesa que puedes castigarme con las penas del infierno Ayudado de tu divina gracia Propongo firmemente nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén Señor, ábreme los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Y llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu Creador Y renueva la faz de la tierra Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos Como luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a sus inspiraciones Para gustar siempre del bien Y gozar de su consuelo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la vida Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncho Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Hermanos, este es el momento de poner nuestras peticiones En las manos de nuestra Madre Santísima Y para ello los invito a que escriban en la cajita de los comentarios Todas sus intenciones y peticiones Ahora vamos a poner nuestras intenciones personales Yo ofrezco este Santo Rosario Por la conversión del mundo entero Especialmente por nuestra conversión Y por todas las benditas almas del Santo Purgatorio Por aquellas almas más olvidadas Que no tienen quien rece por ellos Y por todas las almas de nuestros familiares y amigos Yo ofrezco este Santo Rosario Por todos los niños no nacidos Y por la conversión de las madres que han abortado Yo ofrezco este Santo Rosario Por todos los enfermos del mundo entero Principalmente por nuestros familiares y amigos Yo ofrezco este Santo Rosario Por la reparación de todos los pecados Que se han cometido este día en todo el mundo Misterios luminosos Primer misterio El bautismo de Jesús en el Jordán Apenas se bautizó Jesús Salió del agua Se abrió el cielo Y vio como el Espíritu de Dios Bajaba como una paloma Y se posaba sobre él Y vino una voz del cielo que decía Este es mi Hijo, el Amado Mi predilecto Ofrecemos este misterio Por todos los que se incorporan a la fe Por los catecúmenos Y cuantos están en camino de encontrar a Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampara nuestra Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Segundo misterio El milagro de Jesús En las bodas de Cana Faltó el vino Y la madre de Jesús Le dijo No les queda vino La madre de Jesús Dijo a los sirvientes Haced lo que Él diga Así manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en Él Ofrecemos este misterio Por todos los novios Esposos Y padres de familia Para que en sus hogares Reine la felicidad Que da Jesucristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del juego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Tercer misterio El anuncio del reino de Dios Invitando a la conversión Cuando arrestaron a Juan Jesús se marchó a Galilea A proclamar el evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el plazo Está cerca el reino de Dios Convertíos y creed la buena noticia Ofrecemos este misterio Por todos los que no conocen el amor de Dios Y viven apartados de él Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del juego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Cuarto misterio La transfiguración de Jesús Mientras estaba hablando Vino una nube y los cubrió Y se asustaron Al entrar en la nube Una voz desde la nube decía Este es mi hijo el escogido Escúchenlo Cuando sonó la voz Se encontró Jesús solo Ellos guardaron silencio Y por el momento No comentaron a nadie Nada de lo que habían visto Ofrecemos este misterio Por todas las religiosas Y religiosos contemplativos Por el aumento de vocaciones Para que su vida Irradie la luz del Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Quinto misterio La institución de la Eucaristía Mientras estaba cenando Jesús Tomó pan Y dando gracias Lo partió diciendo Esto es mi cuerpo Que es entregado por vosotros Haced esto en memoria mía Tomó luego una copa Y dando gracias Se las dio diciendo Bebed de ella Porque esta es mi sangre de la alianza Que es derramada por muchos Para el perdón de los pecados Ofrecemos este misterio Por los sacerdotes A quienes Jesús encomendó Celebrar la Eucaristía Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampara nuestra Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Ofrecemos un Padre Nuestro Y tres Sabes María Por las intenciones Del Santo Padre el Papa Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la nación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre En tus manos encomendamos Nuestra fe para que la ilumine Sena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo En tus manos encomendamos Nuestra esperanza para que la alientes Sena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo y sagrario de la Santísima Trinidad Viven concebida sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora y Abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este deseo Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias Y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Letanía del Santísimo Rosario Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración Ruega por nosotros Virgen digna de alabanza Ruega por nosotros Virgen poderosa Ruega por nosotros Virgen clemente Ruega por nosotros Virgen fiel Ruega por nosotros Espejo de justicia Ruega por nosotros Trono de sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Vaso digno de honor Ruega por nosotros Paso de Insigne Devoción Rueda por nosotros Rosa Mística Rueda por nosotros Torre de David Rueda por nosotros Torre de Marfil Rueda por nosotros Casa de Oro Rueda por nosotros Arca de la Alianza Rueda por nosotros Puerta del Cielo Rueda por nosotros Estrella de la Mañana Rueda por nosotros Salud de los Enfermos Rueda por nosotros Refugio de los Pecadores Rueda por nosotros Consuelo de los Migrantes Rueda por nosotros Consoladora de los Afligidos Rueda por nosotros Auxilio de los Cristianos Rueda por nosotros Reina de los Ángeles Rueda por nosotros Reina de los Patriarcas Rueda por nosotros Reina de los Profetas Rueda por nosotros Reina de los Apóstoles Rueda por nosotros Reina de los Mártires Rueda por nosotros Reina de los Confesores Rueda por nosotros Reina de las Vírgenes Rueda por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Tenga misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches las oraciones que te dirigimos En nuestras necesidades Ante bien líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos Señor Que nos concedas a nosotros Tus siervos Gozar de perpetua salud De alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada Virgen María Seamos librados De las tristezas presentes Y disfrutemos De la eterna alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defiéndonos en la lucha Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno hermanos Hemos llegado al final Del Santo Rosario Del día de hoy Esperamos Nos acompañen El día de mañana Que Dios los bendiga Paz y bien Hoy he venido Hasta aquí A cantarle esta canción A la reina de mi corazón Ella es mi inspiración El renacer de nuevo esta canción La que reina en mi corazón Yo le pido en mi oración Que me cuide en la tribulación Y me proteja en la tentación Mírame Aquí estoy Cantándote esta canción Con el alma y el corazón Toma 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 esta canción Como una oración Que nace de mi corazón Ella Ella es María La madre de Dios Y de todos los hombres Ella 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 La que siempre me cuida Intercede por ti Y por mí Virgen María Virgen María Virgen María La que siempre me cuide en mi corazón La que siempre me cuide en mi corazón Por todos aquellos que te tratan mal Por todos aquellos que te tratan mal Y no te quieren ni cantar Yo te cantaré Yo te cantaré ante tu altar Tocando mi guitarra sin parar Tú te mereces mucho más Y hoy te lo vengo a demostrar Con toda sinceridad Mírame Aquí estoy Cantándote esta canción Con el alma y el corazón Toma Toma esta canción Como una oración Que nace Que nace de mi corazón Ella 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 es María La madre de Dios Y de todos los hombres Ella Ella La que siempre me cuida Intercede por ti Y por mí Virgen María Virgen María Virgen María Olivia La que siempre me cuida Ella María La que siempre me cuida Ella Que me cuida Ella Ella Mira Gracias por ver el video.